El video quedó grabado el momento en el que un delincuente hirió con arma traumática en la parte inferior de la oreja a un domiciliario afiliado a una empresa de mensajería. En las imágenes se puede ver cómo este sujeto llega al lugar en una motocicleta en compañía de otra persona que lo espera mientras este comete el delito. Luego de que al parecer roban alguna de las pertenencias del mensajero, estos bandidos huyen del lugar con rumbo desconocido. El gremio de domiciliarios exige mayor control por parte de las autoridades ante el incremento de los casos delictivos de los cuales han sido víctimas en los últimos días. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.